¡Muy bien! Bueno, yo uso el metro diario. El metro es un caos ahorita totalmente. El servicio que prestan, caótico, no sirve para nada. Bueno, yo me monto en la estación La Paz, hasta aquí, hasta Altamira. Pero el caos normalmente es en Plaza Venezuela. Y la seguridad, bueno, hay que estar pendiente con la cartera, con los celulares. ¿Qué caos? Bueno, el metro está en un desastre. No sirven los aire acondicionados, mucho retardo, atraso, inseguridad. Bueno, ahí es que estoy en ese metro. Y lo uso todos los días. Y, bueno, últimamente hasta me ha tocado caminar y me di cola. Y, bueno, es desesperante andar en el metro ahorita. A todas horas está fuera el metro ahorita por el problema que hay en el transporte. O sea, ahorita se ha agudizado más el problema. Mira, tienen que inyectar el recurso, no sé, cobrar los tickets, porque está gratis. O sea, deberían de cobrarlo, pero que lo mejoren. El metro, como digo yo, el metro somos nosotros. La gente dice que el gobierno tiene la culpa de muchas cosas, pero tú te pones a ver y las cosas del metro somos nosotros. Y si no los cuidamos, ¿cómo hacemos? Yo de verdad que digo que el metro es una bendición con todos los obstáculos que tiene. Ahora mismo venía viendo y de verdad que me parece injusto que tanto personal que tiene el metro y que todas las cabinas estén sin una sola persona. Entonces siento que uno está desolado al momento de cualquier percance que se presente. Y bueno, y que nos hemos acostumbrado a que el metro sea gratis. Entonces si no queremos el metro y nos cuidamos nosotros, no vamos a tener un buen servicio. Y eso es lo que digo, la plantilla del metro debe ser, bueno, muchos empleados. Pero tú vas y tú ves que aquí en donde uno compra los tickets, generalmente en casi todas las estaciones no hay una sola persona. Y las escaleras mecánicas, también hay que hacer un mantenimiento a esas escaleras. Uno porque puede subir y bajar esas escaleras, pero hay personas que no lo pueden hacer. Entonces yo digo que bueno, que tenemos que colaborar y ponerle corazón al metro, porque si no, el servicio se nos va a ir de las manos. A partir de un cuarto para las seis es ráigico. Tienen que de repente desalojar a la gente en cualquier estación, que se nos va a prestar servicio comercial. Ayer me desalojaron, yo vivo en la estación de Aguasalud. Me desalojaron ahí en Ollada. No sé, uno dice, no sé, todo el mundo se queda, pero normalmente esto está trágico. De verdad, no mentirse, meterle el pecho a los problemas en realidad, como tanto personal, tanto a lo físico, personal y lo humano. Hace también como un año atrás me robaron, me robaron la cartera en el metro. Pero sí, yo estaba en el andén y un chamo se me paró al lado y me la arrancó. Y desde ahí uno agarra como un temor, un miedo, pero... Paso el metro normalmente cuando estoy apurada. Y ahorita con el tema del autobús es como más seguro el metro. Sabes que va a pasar cada cierto tiempo, en cambio que una camioneta puede pasar, pero pasa llena y entonces es más complicado. Tengo bicicleta, lo que pasa es que a veces se me hace complicado también el tema, pero me parece que ha decaído bastante. Al metro que yo conozco cuando era niña que se regía por reglas y por normas y se hacían cumplir y la gente la respetaba porque se exigía, había un control. Entonces realmente sí funcionaba, eso se perdió. Por lo tanto ya aquí la gente hace lo que le da la gana, come, pasa con bolsos, con perros, con coches abiertos. No, 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 no.